El 135 aniversario de la fundación de esta ciudad realizó una misa de acción de gracias en la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Durante la Eucaristía, el alcalde Inocencio de Jesús Calcaño lamentó que como años anteriores en el municipio se celebraban muchas actividades culturales, las cuales por culpa de la pandemia no se han podido realizar, exhortó a la población a vacunarse contra el coronavirus para así poder volver a disfrutar de aquellos tiempos donde se daban abrazos y sonrisas.